Hola traders, bienvenidos a CódigoTrading.com ¿Están listos para desbloquear el secreto que transformará su trading para siempre? Pues hoy voy a revelarles la única estrategia de soportes y resistencias que necesitan para llevar su trading al siguiente nivel. Les mostraré cómo identificar esos puntos críticos en los gráficos que pueden ser la diferencia entre una operación ganadora y otra de perdedora. Y lo mejor de todo, esta estrategia funciona para cualquier mercado, ya sea forex, criptomonedas, acciones, cualquiera de estos mercados puede trabajar con este sistema. Así que ajustense en los cinturones porque este viaje por el mundo del trading será emocionante, lleno de ejemplos prácticos, consejos y por supuesto, esa estrategia de oro que están buscando. No te muevas porque el vídeo de hoy te va a gustar. Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión y a que esta podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, soy Dave Trader y fundador de CódigoTrading.com Encontrarás el enlace a mis formaciones en pantalla y en la descripción del vídeo. El curso de iniciación ya te anticipo que es totalmente gratuito. Si disfrutas de este vídeo puedes mostrar tu apoyo dándole al botón de me gusta y suscribiendo también a nuestro canal. Comencemos con lo básico pero al mismo tiempo crucial. Entender qué es un soporte y las resistencias, lógicamente, soportes y resistencias. Imagina que estás jugando al tenis contra una pared. El soporte es el suelo que impide que la pelota caiga más, mientras que la resistencia es la pared que detiene su vuelo. En el trading estos son niveles de los gráficos donde el precio tiende a detenerse y revertirse. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque al identificar estos puntos pueden anticipar movimientos del mercado con mayor precisión. Pero aquí está el giro. El mercado es dinámico y esos niveles no son una ciencia exacta. Son más bien zonas que necesitan ser interpretadas con inteligencia. Y aquí es donde entra en juego nuestra estrategia. Primero vamos a romper algunos mitos. No, no necesitas decenas de indicadores en tu gráfico. La simplicidad acaba siendo la clave. Segundo, la paciencia es tu mejor aliado. No se trata de operar más, sino de operar mejor. Vamos al ordenador para continuar con un caso práctico. Bien, ahora que hemos cubierto los fundamentos es hora de sumergirnos en los gráficos. Aquí en mi pantalla tienes un gráfico típico. Lo primero es identificar las zonas de soporte y de resistencia. Entonces, vamos a ver qué es un soporte. Un soporte, por ejemplo, es este de aquí. Se acaba de tirar el precio en este punto. Si tenemos para atrás vemos confluencia. Vemos otro punto de apoyo y aquí también. En los cuerpos. Ya os digo el soporte. No tenéis que buscar algo milimétrico, sino que unas veces puede ir en cuerpos. Tiene mucha fuerza el cuerpo. Otras veces, más en mechas. Aquí coincide por mecha en este punto. Pero en cambio aquí no tiene mecha y es cuerpo y mecha. Aquí más atrás coincidió el cuerpo. No fue capaz el precio de cerrar más abajo. Si nos vamos tirando atrás vemos otras confluencias como este mechazo que también se accionó o estos de aquí. Entonces, esto sería el típico nivel de soporte. La resistencia en lugar de ser un punto de rebote en un bajo es en un acto. Por ejemplo, aquí tenemos un doble apoyo de resistencia que justo se genera en dos toques. Cuando hay más de una validación, si soporte esa resistencia, tiene más fuerza porque vemos que hay una confirmación de que el precio reaccione. Pero no busquéis líneas perfectas. Buscad zonas donde el precio ha rebotado varias veces. Una vez identificadas estas zonas, esperen. ¿Sí? ¿Has oído bien? La estrategia no consiste en actuar rápido, sino en esperar el momento adecuado. Quieren que el precio se acerque a esa zona y que muestre signos de agotamiento. Esto puede ser mediante patrones de velas, podría ser mediante divergencias, indicadores como el RSI o simplemente el agotamiento del volumen. Hay muchísimas formas de operar con soportes y resistencias, combinado con otras cosas. Ahora, permítanme que hagamos una operación y vamos a ver si en el punto actual del precio encontramos algo. Borro el soporte y resistencia que teníamos y vemos que sí que podemos encontrar confluencia. Vemos que estos mechazos reaccionaron aquí y aquí. Después el precio rebotó en este punto. Y aquí hay algo muy relevante, que es el nacimiento de un movimiento muy fuerte. Siempre un soporte o resistencia. Aparte de ser importante cuando es validado más de una vez, hay otro cosa que le da importancia, que es si de ahí nace un movimiento fuerte o frena un movimiento. Vemos que aquí hubo un movimiento fuerte que frenó. Y aquí hay un apoyo en el nivel por cuerpos y rebotó en movimiento. Entonces, ahora, para hacer simple lectura de soporte-resistencia sin añadir ninguna otra cosa, podemos ver un soporte que pasa a ser aquí soporte y aquí resistencia. O sea, que acaba siendo un nivel relevante porque actúa de ambas formas, que ahora vuelve a generar una reacción. ¿Qué significa una reacción? Pues que el cuerpo ha generado un martillo. Que os fijáis, el precio está en esta línea y está en el tercio inferior. Por lo tanto, hay una reacción. Esto puede ser una entrada y vamos a ver, pues, una entrada. Haremos un 2% de riesgo y del extremo, pues, le daremos un poquito más. Le vamos a dar 5 pips más. ¿Y qué buscamos? Pues el siguiente nivel relevante. Vemos que aquí es el soporte, que también confluye varias veces. Y buscamos que nos dé este recorrido. Vendemos, la cuenta tiene 10.000, ya está apuntado aquí y vamos a ver cómo se comporta el precio. Ha subido un poco más, de momento, y ahora se da la vuelta con ya cambio de color a ver la bajista. Ahí nos dio un profit, pues apuntamos 10.367. Y el beneficio de esta operación ha sido 367, con un riesgo de 200, que sería el 2% de esa. Muy bien, ¿por qué hemos entrado a la baja? Pues porque ya había este movimiento que se llevó un montón de niveles y todo esto está bajista. Ahora se confirma todavía más con la rotura de este nivel importante que tenemos aquí. Y vamos a ver cómo se comporta el precio. Ok, por aquí hay una reacción. No llega a ser martillo. Yo para que ya me dé un gatillo de entrada le pido que la apertura y el cierre, o sea, el cuerpo de la vela, esté en el tercio inferior, aquí no lo está, pero en este caso no entramos por martillo, sino por cambio de color, que es el segundo tipo de gatillo. Os he dicho que al final el soporte de resistencia viene a ser una zona. Entonces, toda esta zona vemos que hay reacción. Y en lugar de pintarla con una línea, también se podría, pues, trazar este modo. Toda esta zona de aquí sea una zona de 20. No puede usar línea o puede usar, pues, las zonas. Vamos a tomar esta entrada, si vemos otro ejemplo bajista. Vamos al extremo, 15, y le damos 5 puntos más, hasta 20. Y el take profit también en el siguiente nivel, que es este de aquí, el satisfector. Muy bien, aquí tenemos esta entrada y vamos a ver cómo evoluciona. Aquí nos da otro profit, lo apuntamos, 10.814, este profit ha sido un poco más grande. Y seguimos en lo mismo, seguimos buscando si nos quiere dar entrada. Entonces, aquí se dio la vuelta, lo único que no veo ningún nivel realmente importante en este punto. Así que, este de aquí no lo hemos tomado, porque esta zona de aquí, sí que hay cierta confluencia, vemos aquí, pero no es tanto como este nivel, que era mucho más importante. Y podríamos ver si en esta zona hay algo más importante, en este de las confuencias. Esta sí que parece una zona que trabaja mejor. Vemos cómo apoyó aquí, pues hubo este mechazo que reaccionó con este movimiento. Apoya, aquí trampea, pero vuelve a rebotar en esta zona, ya sabéis que son zonas amplias. Y esta de aquí, podríamos tomarla como última entrada. Entonces, hacemos lo mismo. Estamos aquí a 4, pues le damos 5 más, hasta 9. Y el take profit en extremo. Y bueno, dio un retroceso, creó un martillo, o sea, si no hubiéramos entrado, porque a mí el color tenía por entrada después. Y aquí nos da otra entrada. No os preocupéis por decir, oh, se me escapó este movimiento, que también nos podía dar TP. Si no hay una confluencia, no hay un nivel fuerte, mejor no entrar. Y aquí hemos visto operativa de niveles, pero sin nada más. Ya os digo, al final, los niveles son importantes, pero es mucho mejor combinarlo con alguna otra cosa. Pero en este vídeo no quiero complicarlo. Si quieres utilizar el mismo software que estoy utilizando yo, se llama Forex Tester. Y lo tienes a un precio inferior al oficial en el link que te dejo en pantalla y en la descripción. Y puedes hacer tanto adquirir Forex Tester si no lo quieres, como actualizar a la última versión si lo que tienes es una versión anterior. Al pulsar en comprar, se te abrirá el link de la web de Forex Tester, pero especial para CodigoTrading.com, donde los seguidores de CodigoTrading siempre tenéis un precio inferior al oficial. Ahora yo, es el precio más bajo. Lo que he visto, no sé si en el momento que entres tú también te saldrá la opción de 130 mil dólares, pero si no, ya te digo, van metiendo ofertas y aunque en la web también haya una oferta, aquí siempre es algo menos que en la web de Forex Tester, que esto también es de Forex Tester. Bien, este es el software que hemos utilizado. La gestión de riesgo. No importa cuán efectiva sea una estrategia, siempre habrá operaciones perdedoras. La clave está en cómo manejar esas pérdidas. Nunca arriesgues más de un 1 o 2% de tu capital total en una sola operación. Además, siempre usa Stop Loss. Ya lo has visto. Esta es la red de seguridad que protege tu capital de caídas inesperadas. Otra cosa importante es el riesgo de una operación. Mantén un diario donde anotes cada operación, incluyendo la estrategia utilizada, el resultado y lo que has aprendido, incluso también psicológicamente cómo te afectó esa operación. Esto no solo te ayudará a mejorar, sino también a mantenerte disciplinado. Y ahí lo tienes, amigo. La única estrategia de soporte y resistencia que necesitas para mejorar tu trading. Recuerda, la clave no está en la estrategia en sí, sino en cómo la aplicas. La disciplina, la paciencia y una gestión de riesgo sólida son tu mejor herramienta en este viaje. No te desanimes por las pérdidas. Son solo parte del camino que tienes que recorrer sí o sí. Ningún trader gana siempre. Yo tengo pérdidas. Cada operación es una oportunidad para aprender y crecer. Así que sigue practicando y lo más importante, mantente fiel a tu plan de trading. Espero que hayas encontrado valor en este vídeo. Si es así, no te olvides de dar un like. Y también, si todavía no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones. CódigoTrading.com Nos vemos en el próximo vídeo.